Cerca de dos minutos, los vehículos que se encontraban transitando por la calle Piérola del cercado de Arequipa, apagaron sus motores para participar de la campaña de Dile No al Ruido, que tiene como fin reducir los índices de contaminación sonora que registra la ciudad. Luego de esta campaña de sensibilización, de educación y respeto, tengo que expresarle mi satisfacción porque había una paz, una quietud, una tranquilidad que se debía repetir en varias calles. Ahora, conjuntamente con la policía, con los colegios adventistas, hemos querido tener ese objetivo. Un grupo de personas con los rostros pintados, quienes a través de un acto emitían el mensaje de sensibilización, se movilizaban por la calle para informar a los transportistas de su objetivo. Es una campaña muy buena, pero debería ser un poquito más de tiempo, me parece muy poco, los dos minutos y que sigan las campañas, es algo bueno para la ciudadanía, yo creo. Y muy bien que los escolares también salgan hacia las calles para apoyar. Según el gerente de transportes, Marcos Hinojosa, señaló que empezarán realizando operativos contra los malos conductores que generan ruidos con sus bocinas de manera sañuda. Y para que su infracción sea aprobada, precisó que ya se ha adquirido dos sonómetros. Nosotros, la municipalidad, está adquiriendo dos sonómetros, porque con ellos vamos a justificar la infracción. Si no, el usuario al que le ponemos la multa nos dice, pero ¿cómo me comprueba? En cambio, con el sonómetro ya lo vamos a comprobar. Estos aparatos, que ayudarán a conocer los altos índices de contaminación sonora que causan los ruidos de los vehículos, como también las discotecas en horas de la noche, estarán ubicados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Que debe tener reglamentariamente, Piero, San Juan de Dios, la adquisición, el requerimiento ya se hizo. Entonces, es otro estamento de la municipalidad la que tiene que adquirirlo. Asimismo, el funcionario recalcó que la próxima vez la campaña ya no será de dos minutos, sino de cinco a diez minutos para seguir sensibilizando a la población arequipeña. ¡Gracias!